Si quieres tenerlo todo, abónate a Teleroda Fusión. Tu teléfono fijo, tu móvil, internet fijo en toda la casa e internet en tu smartphone. Los cuatro servicios por 48,90 euros al mes. Damos más y cobramos menos que la mejor oferta de la competencia. Dos líneas de internet y dos líneas de teléfono móvil y fijo con tarifa plana y la mejor velocidad. Puedes informarte en nuestras oficinas o en teleroda.es. Lo puedes tener todo al mejor precio del mercado. Desde tu móvil o tu fijo, tarifa plana con llamadas gratis a todos los móviles y fijos de cualquier compañía. Internet sin límites en la casa en banda ancha de 10 megas reales. Y wifi para utilizarlo en todas las habitaciones. No pagues más por tenerlo todo. Teleroda Fusión. Y si todavía no tienes televisión con más de 140 canales, ahora nueva oferta en instalación alta y conexión gratis. Solo hasta fin de año. Hasta los propios alumnos lo ven así. El nuevo carnet de conducir que ya ha entrado en vigor facilita que de las escuelas salgan conductores más responsables y experimentados. Hemos visitado otra autoescuela local, Autoscuela La Roda, donde desde hace 40 años se viene formando a conductores rodenses. Y aquí también se valora muy positivamente la nueva normativa de tráfico. El problema no nos ha surgido realmente mucho porque llevamos mucho tiempo, claro, llevamos ya un año aplicándolo. Pues el antes y el después es que ahora se va la gente mejor preparada, o sea, conocen mejor el vehículo y se van con más, claro, con más formación. Entonces es mejor. Además es un buen momento para optar a la obtención del carnet de conducir ya que en tiempos de crisis los precios son muy económicos y puede ser una alternativa formativa para quienes se encuentran en paro. Yo porque me quedé en paro y digo ahora es el momento, ahora hay tiempo y ya pues abro más el abanico de oportunidades. Yo dije que era del cocheje, yo me lo saqué y era barato, ya hace años. ¿Ah, sí? Oye, fíjate. Y el del camión, pues sí, sí es más barato que antes, ¿eh? Sí es más barato. Es ponerte como todo en esta vida, ponerte y darle. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas preparándote? Siete días. Siete días. ¿Y cuánto tiempo calculas tú que te va a costar la historia? No lo sé, yo ya me he apuntado el examen. El nuevo carnet de conducir hace mayor hincapié en la formación cívica del conductor, haciendo prevalecer la seguridad de ciclistas y peatones, así como nociones básicas de mecánica para saber en todo momento cómo debemos mantener de forma básica nuestro vehículo. Bueno, pues esto es una de las cosas que nos va a pedir el examinador, abramos el motor y que veamos lo que tenemos dentro, ¿vale? Tenemos aquí el avaparabrisas, tenemos lo del aceite, o sea, sería medirlo, como hemos estado haciendo práctica, ahora, ¿vale? Está en caliente ahora mismo, no lo podemos abrir, sería en frío, ¿vale? Para medirlo. Esto sería el aceite, el líquido refrigerante, la batería y luego tendríamos aquí lo que es el motor. Van un poquito más preparados en lo que es la práctica. Antes no pedían lo del motor, como hemos estado viendo, y ahora mismo tienen que hacer un circuito también por su cuenta. O sea, antes el examinador se dedicaba a decir el circuito, todo el recorrido, y ahora es una parte, lo hace el alumno, o sea, 10 minutos, por ejemplo, llévame a Renfe, a la estación. Pues entonces el alumno tiene que saber por dónde se tiene que ir a Renfe. En esta autoescuela el índice de aprobados ronda el 90%, un dato del que lógicamente presumen. Es que si te digo a lo mejor que el 80% o 90% vas a decir que es por presumir, pero no, es verdad. Entre el 80% y el 90% es que eso se puede comprobar. Sí, yo te lo compruebo, si quieres te dejo las listas y verás como sí. ¿80% o 90%? Sí, al 80% sí, sí. Y lo más importante es que todo el mundo se va con el carnet de conducir. A lo mejor suspende una vez, pero ya a la próxima, más o menos a prueba. Dirigida por la familia García Autoescuela Las Rodas, enfrenta este nuevo reto que supone la adaptación a las nuevas normativas de tráfico aplicadas a la obtención del carnet de conducir, como siempre lo ha hecho en su dilatada experiencia profesional. Bien. ¿Te ha puesto algo difícil a monitor o no? No, es muy buena. Es muy buena. No, pero tendrás que ponerte cosas difíciles para que aprueben, ¿no? Poco a poco, que es el segundo día hoy. Sí.